El Centro de Lenguas Modernas, o CLM como lo solemos llamar, te ofrece la oportunidad de mejorar tu español desde casa con sus cursos en línea diseñados especialmente para ti, adaptándose a tu nivel, a tu disponibilidad de tiempo y al uso horario del lugar donde vives. Nuestro centro es referente internacional de enseñanza de español y está acreditado por el Instituto Cervantes. Desde hace casi 30 años, el CLM ha ayudado a decenas de miles de estudiantes de diferentes edades y de todas las partes del mundo a mejorar su español. Asimismo, el CLM es parte de la prestigiosa Universidad de Granada. Si quieres mejorar muy rápidamente tu nivel de español, te aconsejamos nuestro curso intensivo de lengua española. Son 60 horas distribuidas en 4 semanas y si te quedas con ganas de más, cada mes podrás comenzar un nuevo curso e ir subiendo de nivel poco a poco. Si no tienes tanto tiempo cada día, entonces te proponemos nuestro curso extensivo de lengua española. También es un curso de 60 horas, pero distribuidas en 10 semanas. Nuestros cursos de español online se apoyan en una intuitiva y práctica plataforma virtual, llena de recursos y actividades para que tu experiencia sea provechosa y tu aprendizaje significativo. Tendrás la posibilidad de asistir a clases en grupo, en las cuales nuestro profesorado te hará sentir como si realmente estuvieras compartiendo el mismo aula que ellos. Además, podrás disfrutar de una hora semanal de clase en parejas y media hora semanal de clase individual. De esta manera, te garantizamos un aprendizaje personalizado y adaptado a tu propio progreso. Estudia en línea con nosotros. Consigue que tu experiencia virtual con el español y su cultura sea cercana y enriquecedora. Si necesitas más información, escríbenos en español, en inglés o en tu propio idioma. Estaremos encantados de conocerte.